Adelante, no sé si se está escuchando. Enalvolaron el manto tricolor luego del trabucazo. Que viva la República Dominicana fueron las primeras palabras para marcar, para dejar trazado este proceso histórico que nos lleva a la libertad y la independencia. En la continuidad de las actividades que programó en el día de hoy tanto la Gobernación Provincial Duarte como el Cabildo Municipal y las autoridades provinciales en sentido general, bueno, está previsto ya en breves minutos presenciar por primera vez esto en el Salón de Actos de esta Gobernación Provincial, lo que será el discurso del Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader. Se estará dirigiendo a la Nación la mañana de hoy en su discurso a propósito de esta fecha conmemorativa. Y ya aquí presente parte de las autoridades, funcionarios del gobierno de esta demarcación que hacen presencia en el día de hoy para escuchar al mandatario. Muchas expectativas tiene el país sobre el discurso de Luis Abinader en el día de hoy. Hay muchos temas de que la ciudadanía espera que se toquen, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema económico, pero sobre todo un tema que ha estado en la palestra en los últimos días, el tema domínico haitiano. Así que en vivo en estos momentos desde el Salón de Actos de la Gobernación Provincial Civil Duarte, repito, donde en breves minutos ya el Presidente se estará dirigiendo a la Nación. Y ahí en esta pantalla que todos observan, en esta pantalla que todos estamos observando en estos momentos, los que se encuentran presentes hoy aquí estarán observando todo lo que diga el mandatario en una invitación especial que ha sido hecha por la Gobernación Provincial de la provincia de Duarte. cobertura total, 179 años de la fundación de la República Dominicana. Saque su manto tricolor, gócelo, disfrútelo, porque República Dominicana en el día de hoy está de fiesta, está de fiesta de cumpleaños. Gracias a nuestros patriotas, gracias a Duarte, gracias a Sánchez y gracias a Mella. Muchísimas gracias. Retorno con ustedes. Bien, gracias.